Por último, vamos a hablar del testeo del modelo En este caso se utilizó un método de backtesting Dado que se trata de un modelo que incluye series temporales El método más adecuado es el backtesting Que es el equivalente al cross-validation, pero para series de tiempo Dado que en una serie de tiempo los datos tienen una secuencia Una secuencia determinada, un orden No se puede usar cross-validation porque en este caso estaríamos alterando esta secuencia Se tomó, tomamos como medida el observado menos el predicho Solo para la categoría de alta proteína Porque consideramos que es la categoría más importante Y que es la que más nos interesa que esté bien clasificada Y el método que se utilizó es un backtesting con ventanas Que se desplazan a lo largo de la línea de tiempo Creando diferentes sets de pares de entrenamiento y testeo El método funciona de la siguiente manera En este caso fue una ventana de 6 años La que se tomó Se empieza la serie entrenando con un set de datos En este caso sería correspondiente al 2001 y al 2006 Se entrena el modelo con esos años Y se testea con el set de datos del año 2007 Luego la ventana se desplaza un año O sea que se incluye en el set de entrenamiento al 2007 Y se excluye al 2001 Y se testea con el año siguiente que sería el 2008 Y así sucesivamente El tamaño de las ventanas Se mantiene siempre constante En el gráfico de la izquierda Podemos observar el valor absoluto De la diferencia promedio entre lo observado Menos el predicho Para cada uno de los años testeados Vemos que hay algunos picos de diferencias promedio Entre lo observado Predicho De 18 16 En años determinados Pero el promedio es de un 7% En el gráfico de la derecha Se agruparon las diferencias absolutas De lo observado menos el predicho Pero en este caso para las regiones Y el valor promedio obtenido Fue menor del 2% Con un pico en algunas regiones De 8% 6% 5% Pero en la mayor parte de las regiones Se ubica por debajo del 3% ¡Gracias! ¡Gracias!